¡Tenía el guantelete del infinito mientras estaba dormido! Me cepillaré los dientes. ¡Qué hermosa mañana! Ahora me voy a alistar. ¡Gracias! ¡Hora de alistarse! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡A desayunar! ¡Estoy lista! ¡Buenos días, Heidi! ¡Buenos días, Zidane! ¡Vamos a desayunar! ¡Sí! ¡Muero de hambre! ¡Yo también! ¡Heidi, mamá dijo que había dejado el desayuno afuera! ¡Bien! ¡Heidi, yo me quedo con el cereal grande! ¡No, yo! ¡Ese es el mío! ¡Te tocó el cereal más pequeño! ¡Voy a disfrutar mi cereal! ¡El tuyo está vacío! ¡No! ¡Al menos, yo tengo un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En ese tampoco hay nada! ¡Aaah! ¡Supongo que ninguno va a desayunar cereal! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que te mereces! Pero... ¿Qué vamos a comer? Sí, en serio, Zidane, ¿qué vamos a comer? ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Está ahí! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Lo tengo! Voy a poner un poco de cereal en mi plato ¿Y yo? No puedo esperar ¿Qué? ¡Nada otra vez! ¡Ah! ¡Hady! ¡Allá hay otro! ¡Sí! ¡Yo tengo el grande! ¡Y tú tienes el pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! Bueno, al menos tengo... ¿Cereal? ¿Qué? ¿Vacío? ¿Sin cereal? Bueno, abriré el mío ¿Qué? ¿También vacío? ¿Qué? ¡Mira! ¡Allá hay un Froot Loops! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡¿En serio?! ¡Tengo el grande! ¡Y yo el pequeño! ¡Oh, sí! ¡Voy a echarle mi plato de cereal! ¡Bien! ¡Seguro este tiene! ¡Y el mío! ¡Ah! ¿Qué? ¿Vacío? ¡No! Voy a ver si el mío tiene cereal ¡Ah! ¡Hurray! ¡Sí! 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 ¡Sí tiene! Creo que mamá hizo esto a propósito Para hacernos compartir Y yo voy a compartir contigo, Zidane No se supone que peleemos entre nosotros ¿Quién tiene más o quién tiene menos? Es tonto y no importa ¡Den un poco de cereal, Zidane! ¡Gracias por darme, Heidi! ¡Compartir es bueno! ¡Gracias por darme, Heidi! Oye, Zidane, ¿no quieres leche? ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! No olviden que compartir es genial. ¡Bye! ¡Adiós!